Existe un fenómeno en Etiopía que consiste en poner negocios falsos de marcas ya mundialmente famosas en el mundo y específicamente hoy en este vídeo vamos a conocer los KFC falsos de este país Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, estamos en Etiopía, específicamente en la capital, en Addis Ababa y buscando información acerca de este país, de qué hacer por acá me di cuenta de algo muy particular que pasa aquí y es que según lo que estaba leyendo Etiopía durante muchos años no estuvo unida como el Comité o la Organización Mundial del Comercio Entonces, ¿qué pasó? Hubieron muchas personas que en lugar de invertir en crear una marca local, en hacer crecer un negocio desde cero dijeron, si ya hay empresas pegadas en Estados Unidos o en otras partes del mundo con sus logotipos, con sus nombres, con sus productos ¿Por qué no hacemos lo mismo? Hay quienes lo hicieron a quemarropa Hay quienes copiaron hoteles Leí que copiaron el JW Marriott, simplemente le quitaron una T Copiaron el Hotel Intercontinental, la tienda de ropa de Zara Han copiado un montón de cosas Y entre las que nos podemos encontrar en la actualidad está el KFC que aquí se llama KKFC Básicamente este compa es un tiburón Dijo, no le voy a poner el mismo nombre para no meterme en broncas simplemente le voy a cambiar una letra pero todo lo demás es igual Entonces fuimos ahí pero pasó algo bien extraño Y es que al entrar nosotros muy amablemente fuimos a pedir permiso para poder grabar en el restaurante para mostrar el menú Voy a hacer una pausa, de hecho voy a caminar detrás porque hay alguien que nos está viendo desde hace rato y me da miedo que nos pueda robar Entonces voy a pasar por aquí y vamos a ir a otro lado a seguirles contando la historia Vamos Vamos a ver, creo que ahora sí les puedo contar sin temor lo que nos pasó Antes de contarles cómo nos echaron de varios establecimientos que es la historia que les voy a contar en este momento Es importante también recalcar que hace unos años Etiopía ya se quiere meter o ya se metió a la Organización Mundial del Comercio Entonces al hacer eso las marcas que estaban de fuera y vieron que habían copias aquí empezaron a demandar, empezaron a haber problemas Hubo un café por ejemplo que era prácticamente igual a Starbucks que tuvo que cambiar los colores de los logos, tuvo que cambiar muchas cosas No sé con los hoteles al final en qué quedaron Pero particularmente les voy a hablar acerca del KKFC Porque de ahí fue donde nos echaron y donde quería hacerles toda esta comparación Que antes de contarles esto tengo que aclarar algo La idea de este video no es dejar mal a este lugar ni dejar mal sus productos, ni mucho menos De hecho yo simplemente quería compararlos Ya los tengo y los vamos a comparar Pero les voy a contar cómo sucedieron las cosas que fue de una manera bien extraña No los voy a excusar pero puede ser relacionado con que tienen problemas legales con KFC el original La cuestión es que nos fuimos a una de las sucursales y fui con todo el respeto a pedir permiso al manager para llegar a grabar y no incomodar a nadie para entrar al restaurante y poder mostrar el menú, los productos y al final yo lo que quería ver era si le robaron la receta al coronel si el pollo sabe igual qué tan parecidas pueden hacer las cosas a pesar de ser copia pero las cosas empezaron a tornar oscuras cuando me dijo que no y que no podía ir a ningún establecimiento entonces yo dije bueno si no quiere que grabe no hay problema, yo respeto completamente salí y me fui con la idea de ir a otro establecimiento y simplemente comprar algunas cosas para llevar al hotel y probarlas ahí para saciar mi curiosidad y mostrarles este tema que me parece tan curioso que es poco común de ver pero al llegar a este nuevo establecimiento llego y le hago como una toma que ustedes están viendo ahorita a todo el lugar como para que ustedes vieran una referencia de que si es parecido lo único que cambia es que tiene una K al frente pero este radio que ustedes están viendo que hay al puro frente era una cámara y yo no lo sabía entonces desde el momento en que yo entré con el celular así como que el ambiente se puso hostil me empezaron a hablar pesado en el idioma de aquí en Amarico yo no entendía nada entonces tuve que salir llamar a alguien que entendiera ella me explicó que es que no me querían atender porque yo había entrado grabándolos tal vez creyeron que era algo personal con ellos pero ya entonces se intercomunicaron con la oficina principal y ya se dieron cuenta de todo el problema y la cosa se puso fea tanto así que yo me tuve que ir y tuve que esperar un rato para poder mandar a una persona a que comprara lo que yo quería tuve que pagarle a alguien para que fuera a comprar el pollito un simple pollo hiciera un video del menú que ustedes lo están viendo por aquí a ver que ofrecían que tan parecido estaba el KFC y grabar un poquito las instalaciones entonces esta persona me hizo el favor obtuvimos el pollo y ahora vamos a proceder a deleitarnos vamos a ver que tan parecido está al KFC original o no y vamos a ir viendo el tema poco a poco dicho esto yo creo que ya hay suficiente contexto acompáñenme a ver como está el pollo fake de KFC aquí tienen los productos de KKFC más conocido como KKFC para los compas que vamos a empezar viendo el logo este es el logo del KKFC de Etiopía en vez de llamarse Kentucky Fried Chicken se llama Captain K Fried Chicken esta vendría siendo como la cajita en la que KFC sirve algunas cosas cuando usted las compra los colores son rojo y blanco me parece que son los mismos que usan también en KFC abrimos la cajita vean como viene el pollito la verdad es que el crispy se ve parecido según lo que yo entiendo una receta es algo demasiado especial ven con papá y en específico la receta de KFC que ellos presumen tener una receta como con 11 hierbas la receta del coronel de no sé cuántos años eso es algo bien delicado no creo que se pueda robar tan fácil pero el pollo se ve bien crispy la verdad similar al que se encuentra uno en KFC la hamburguesita del coronel que esta hamburguesa no tiene ni siquiera nombre de hamburguesa al menos en eso no los copiaron viene igual envuelto en un papel que esta brandeado todo todo viene con los logos de KKFC el pan si esta diferente vean que el pan viene como a la parrilla a diferencia de los otros panes viene la hamburguesa con pollo como las venden igual en KFC el que si tiene el nombre igual igual es este que se llama el twister no se si ustedes lo han probado pero es como un burrito que adentro trae lechuga ciertas salsas y obviamente trae pollo aquí viene así esta tortilla no se si es de harina de trigo se ve igual como que lo pusieron como en una tostadora pareciera pero así es como viene el twister así vienen las papitas fritas que ojo traen una salsa especial de la casa una salsa especial de KKFC así que ahí me le están ganando a KFC porque KFC no ofrece según lo que yo entiendo como una mayonesa así como casera como especial pero ya vamos a probar ya nos vamos a dar cuenta como está todo y papitas obviamente también venden otro montón de cosas incluso tienen su sección de pizza de shawarma si no me equivoco como que se han adaptado al mercado aquí de lo que le gusta a la gente en África pero este es el fuerte esto es lo que llama a los clientes entonces vamos a empezar a probar las papitas que las papitas de KFC la verdad es que son bastante buenas estas son muy diferentes se hacen de una manera diferente porque no están muy crisp y que digamos y son medias durillas vamos a probar la salsa especial como les decía antes es importante recalcarlo el motivo de este video no es dejar mal a esta marca ni mucho menos es simplemente comparar que también pueden imitar a otra marca y hablar de este tema tan curioso en este lado del mundo tengo que decir que la salsa está buena incluso tiene chilito este tipo de mayonesa está muy rica a mi me gusta mucho la mayonesa casera siempre ando probando en todo lado en mi país pero está rica aprobada la salsa de KFC ahora vamos a probar el twister con salsita obviamente porque está demasiado rica el twister la verdad está muy parecido está muy similar al de KFC lo único que cambia es los ingredientes o de lo que está hecha la tortilla del burrito no sé si es un burrito realmente pero es casi lo mismo hasta el sabor de la lechuga y de una salsa que le ponen adentro está idéntico ahora vamos a probar esta hamburguesita que ya les voy a decir los precios no es para nada barato incluso me comentaban que aquí en Etiopía comerse algo así es un lujito también como que como que es un lugar costoso yo no sé si todo ha subido de precio últimamente debido a muchas cosas que han pasado en Etiopía durante los últimos años específicamente hace como un año pasó algo grave que ni quiero comentar aquí porque después me censuran este video pero no sé si todo subió a raíz a eso o si siempre ha sido carillo para la gente según lo que me comentan vamos a probar la hamburguesita con el filet de pollo obviamente con quesito y de todo mmm la verdad es que la hamburguesa también está bastante bien me parece que es el pollo lo que les da el toque tengo demasiada curiosidad ya por probar directamente el pollo frito a ver que tanto se parece huele muy bien de hecho que antes que lo compramos que lo traíamos tenía demasiadas ganas de comérmelo porque olía muy rico pero bueno vamos a entrarle al pollito que es lo más caro de todo ya les voy a decir cuánto nos costó este tarros lo más importante el empanizado esos perros yo no sé qué hicieron pero está muy rico el pollo también el empanizador no puedo decir que es igual la verdad es que el crispy de KFC es muy bueno pero está muy similar en calificación incluso le podría dar un 8 de 10 en parecido al pollo de KFC si por alguna extraña razón ustedes creyeron que eso era todo que se acabó pues no amigos míos significa que ustedes no conocen KFC falta el biscuit o el homólogo al biscuit que viene siempre en todas las comidas de KFC no sé por qué le meten a uno un pan con el pollo frito pero bueno vamos a probar su igual su hermano huele a pancito normal dulce y efectivamente esto es simplemente un pan dulce este design muy diferente ahora la gran pregunta después de haber probado todo esto es KFC igual o superior al verdadero KFC pues tengo que decir que al menos en estos productos no lo supera porque faltan como ciertos detallitos que hacen más rico el original pero está muy parecido la verdad los sabores están muy bien lo más importante que es el pollo está muy muy bueno pero aquí les van también los precios que nos pueden ayudar a decidir si ustedes son profesionales ya me dirán en los comentarios si está muy caro o muy barato para hacerles un resumen todo lo que ven en la mesa costó alrededor de 30 dólares 15 mil colones en Costa Rica este pollo costó 12 dólares son 6 mil colones y viene nada más me parece que es un pedazo de pechuga y ala viene un muslito y vienen véanlos aquí tres pedacitos de pollo más y el biscuit creo que está bastante caro en Costa Rica con 4 dólares se compra uno una buena porción de pollo la hamburguesa nos costó como 9 dólares aproximadamente son como 4 mil 500 colones y el twister también nos costó como 9 dólares son precios aproximados al tipo de cambio que son como 4 mil 500 colones también y todas incluían su combo de papitas y la salsa únicamente cuéntenos ustedes en los comentarios está caro está barato está similar a KFC que tienen ustedes para decirme al respecto y para concluir amigos la verdad es que estoy impresionado y me parece muy divertido nunca había visto algo así al parecer un montón de países que no pertenecen a ciertas organizaciones deben de tener un montón de copias de marcas que nosotros conocemos de marcas que son súper famosas si ustedes conocen alguno déjenlo por ahí en los comentarios tal vez nos vayamos encontrando más alrededor del mundo cuéntenme qué opinan acerca de todo este tema no se olviden de suscribirse compartir el video si les gustó y nos vemos en el próximo video pura vida y besitos de alguien a quien hoy echaron de KKFC pero que de mejores lugares lo han echado y nos vemos en el próximo video